El camino está custodiado de pinos de hasta 60 metros de altura. Avanzamos por una brecha de terracería durante una hora. El destino, el lugar donde domina el dios viejo o dios del fuego, el volcán, el Colima. Después de 17 kilómetros de camino, llegamos al Parque Nacional El Nevado de Colima, pero aún nos hace falta media hora para llegar al observatorio vulcanológico. Desde ahí, tres personas vigilan las 24 horas el comportamiento del volcán de fuego, al que miran tan solo a 5 kilómetros de distancia. Nosotros, la estación sísmica, nos manda la señal mediante este radio, nos manda en frecuencia de radio. Si la frecuencia empieza a oscilar, es porque el coloso está en actividad. Para los eventos volcánicos y tectónicos, para distinguirlos, nosotros nos basamos en cuanto a lo que son los sismogramas. De vez en cuando, el volcán de fuego hace honor a su nombre y arroja fumarolas. Las más recientes, esta del 24 de diciembre de 2008, midió 500 metros. Posicionamos el lente fijo, lo que es a nivel del cráter, mientras que el otro lo empezamos a mover y ya lo posicionamos, el móvil, lo que viene siendo al ras de la exhalación. Lo que obtienen lo multiplican por 128.8 y así saben la altura de la expulsión de material. Nos encontramos en el observatorio vulcanológico, a 4.030 metros de altura sobre el nivel del mar. Son las 6 de la mañana y el termómetro marca los 5 grados, pero en el invierno la temperatura alcanza 20 grados bajo cero. En el observatorio se mide también si el volcán engorda o inflaca. Nosotros vamos a ver si se infla o se contrae antes y después de un evento. ¿Nos acercamos al volcán? Acompáñenme en la próxima entrega. Con imágenes de Mario Cortés, Alejandra Gómez, Azteca Noticias. La inmensidad del Coloso puede notarse a kilómetros, pero ahora nos dirigimos a la base del volcán. Tratamos de acercarnos al volcán, pero después de una hora de terracería, el camino está totalmente destruido. Lo intentaremos a pie. Esta es una zona de exclusión para toda actividad, por el riesgo que representa. Aunque la última crisis volcánica fue hace siete años, la actividad es permanente. La última de las crisis volcánicas que tuvimos fue la del 2005, en donde tuvimos casi cada 24, 48 horas. Todo este material posterior a la salida se proyecta sobre lo que es el edificio volcánico. Ningún domo había durado el tiempo que tiene este y la forma de expulsarlo es a través de explosiones. ¿Se alcanza a ver alguna deformación? ¿Por qué? Porque el domo se está colapsando hacia el interior del volcán. Cuando la presión empiece a querer salir, obviamente ese domo va a ser expulsado por una explosión. ¿Cuándo? No sabemos cuándo. Nos encontramos a 3 mil metros de altura sobre el nivel del mar, en la base del volcán. Lo que usted ve a mis espaldas es el material volcánico que el coloso ha arrojado en los últimos años. Pero ahora que está en una aparente calma, más que las explosiones, preocupan las lluvias. Todo el material que ha venido arrojando a lo largo del tiempo es proyectado precisamente por las barrancas y se vienen avalanchas de alodo bastante grandes y bastante intensas. Además de monitorear al coloso de fuego, Protección Civil constantemente realiza rescates de personas que se pierden o se accidentan en el Nevado, sitio donde se encuentra el observatorio vulcanológico, el más reciente, el de una pareja que se perdió en Semana Santa. Al empezar a bajar ellos, se desorientan. Llega un punto donde la muchacha ya no puede continuar debido a la fatiga. Sin resultados, por las condiciones de la zona y el clima, se suspendió la búsqueda hasta el día siguiente. Se encontró, pero ya está un poco deshidratada, hipotermia. Mañana le mostramos a los habitantes en riesgo. Con imágenes de Mario Cortés, Alejandra Gómez, Azteca Noticias. Así amanece en el coloso de fuego, al menos por ahora. Por las mañanas es cuando el volcán de fuego, el Colima, tiene mayor actividad y aunque el domo cubre el 97% de la superficie del cráter, aún tiene algunas exhalaciones. Es momento de bajar, de ir a las comunidades más cercanas al volcán de fuego. La primera parada es San Marcos, del municipio de Tonila, con 2.500 habitantes y ubicado a 13 kilómetros. Veíamos que tenía actividad porque emanaba lava y eso, pero entronidos tan fuertes no. Pero ya nos enseñamos a vivir con él. Pues ceniza sí, pero muy poquita. A lo mejor sí, porque dicen que ya en una cosa fuerte también las piedras se pueden ir por arriba. Desde 2007 se formó un domo de un tamaño similar al Estadio Jalisco en el cráter del volcán. Un estudio de balística indica que en explosiones anteriores, rocas de 5.000 kilos cayeron a menos de 5 kilómetros. De que un proyectil de 10 kilos, que sea una explosión dirigida o un tiro parabólico a una de las poblaciones, perfectamente puede perforar una losa de concreto de aproximadamente 10 centímetros. Este es el semáforo que alerta a la población de la actividad volcánica. Actualmente está en amarillo. Me encuentro en la población de Juan Barragán, la más cercana a 8 y medio kilómetros del Coloso. Aquí viven menos de 100 personas que varias veces han tenido que ser evacuadas. La primera fase comprende Juan Barragán y una ranchería que se llama La Gostadora y otra que se llama Los Machos. Se avisan con tiempo que está activo el volcán en actividad y se ha que preparar para las cosas que tienen más importancia. Cuando ya llegue aquí ya no hay ni un puente abajo de la autopista, ya lo reditió. Algunos han visto la salida de material del Coloso. Las explosiones que ha hecho desde el 71 empezó a hacer derramar lava por las faldas, para abajo, por las barrancas, a tapar las barrancas. ¿No le dio miedo? No, íbamos hasta allá a verlo, al bordo de la barranca. El sistema de alertamiento tiene un alcance de un kilómetro. Que es activado de manera manual por personal que se encuentra en la base de Ciudad Guzmán, en donde nos imite dos o tres mensajes preventivos y uno ya ejecutivo para poder realizar una evacuación. En este momento no existe ningún riesgo de explosión, pero nunca se sabe. Con imágenes de Mario Cortés, Alejandra Gómez, Azteca Noticias.